¿Qué es el Colegio Humanitas Bilingual School de Tres Cantos? Bueno, pues es un proyecto realizado para los alumnos de primeros bachillerato, que remontándose al año 1981, los alumnos vivieron este acontecimiento con una pequeña novedad, Twitter, y con más de 600 personas en activo. Y sin más dilaciones, os lo dejo con Francisco Javier. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias por estar aquí, que yo sé que la comida, sobre todo en las cabañas, ha sido muy copiosa y está costando levantar el vuelo. Bueno, simplemente comentaros que la experiencia que voy a tener, que el honor de contaros, se ha hecho este año, se ha hecho desde enero a febrero del 2016, y los alumnos tuvieron que investigar sobre el acontecimiento de 23F. ¿Por qué 23F? Aparte de que se cumplía un aniversario de 23F, era porque ese día se caracterizó por la falta de información. Supongo que aquí había gente que lo viviera en primera persona y que realmente estuvieran toda la noche pendiente de los transistores, escuchando elucubraciones de qué es lo que pasaría y tal. Ahora estamos en una sociedad totalmente diferente, en la cual para cualquier cosa hay un trending topic, hay un hashtag, ¿no? Entonces, claro, lo que quería es que mis alumnos se metieran en la piel de un personaje de 1981, pero teniendo presente todas las herramientas que tienen actualmente. Hablamos de Periscope, hablamos de Twitter, hablamos de GIF animados, hablamos de vídeos, etc. ¿Y cómo se viviría ahora un intento de golpe de Estado? Lo que, además, os voy a intentar explicar cómo gestionar un proyecto de esta empercadura en segundo ciclo de la ESO y en bachillerato. Porque lo que voy a decir muy claro es que hay que organizar muy bien el trabajo de los alumnos para que los alumnos sepan cada día qué es lo que tienen que hacer. ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez de mandar un proyecto a un grupo de alumnos, decirle que la fecha es para dentro de tres semanas y a las dos semanas nadie había hecho nada? Nos ha pasado mucha gente. Os voy a enseñar cómo lo hago yo para evitar todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver si lo que está. Mi colegio está ubicado en tres cantos, colegio concertado, y bueno, los alumnos lo que tuvieron que hacer es aprender un acontecimiento que no habían estudiado en su vida. Y es que es verdad, es que los libros de texto, sobre todo de historia, van desde la prehistoria hasta la transición, que es segundo bachillerato. Pero en ningún momento hablan de la historia del mundo presente y da la capacidad que es la historia que más interesa a nuestros alumnos. Porque están viviendo en un mundo en el que están recibiendo cantidad de información actual y llegas a clase, tú te pretendes dar la revolución francesa y te llegan los niños. Javier, háblanos de trama. ¿No? ¿Y por qué no? Pues la labor de un profesor es también enseñar la historia del mundo presente a sus alumnos. Bueno, estos serían un poco los objetivos del proyecto. Lo primero que tuvieron que hacer los alumnos fue investigar sobre qué era eso, porque no tenían absolutamente ni idea de lo que era. Tuvieron que preguntar a sus padres, que lo habían vivido, a sus abuelos, etc. Y después lo que hicimos fue que les grabaran contando sus experiencias. Porque lo que nos interesaba en el proyecto no era tanto la información que subían en los libros, sino las impresiones, los sentimientos y los recuerdos de las personas. Luego, se tenía que poner en la piel de un personaje de 1981 y explicarlo cómo lo vivieron en ese momento. Y además, también tenían que captar a los seguidores de Twitter para que ellos mismos también se retroalimentaran el proyecto. Empezamos con 15 alumnos, el primero de bachillerato, que serían los de Humanidades, y al final, al final de todos los días del proyecto, sumamos más de 600 seguidores que no fueron seguidores pasivos, sino que fueron seguidores activos. Bueno, a ver, lo primero que tienen que hacer es el proyecto de investigación. Ahora, yo lo que les di a los alumnos, si me dejan, lo que les di a los alumnos fue un proyecto, un dosien de trabajo. Este dosien de trabajo lo utilizo para todo el aprendizaje basado en proyectos. Este dosien de trabajo lo utilizo para todo el aprendizaje basado en proyectos. Consiste primero en una introducción en la que se explica qué es lo que van a hacer los alumnos, qué es lo que el profesor espera de ellos, cuáles van a ser los materiales necesarios que van a tener que utilizar. Posteriormente, se les pone, es muy importante, qué días se van a trabajar cada proyecto. Es necesario que el alumno sepa cuándo tiene que trabajar. A continuación, y esto es importantísimo para los profesores que trabajen en la aprendizaje basado en proyectos, es cuáles son los hitos de entrega de cada uno de los días. Es decir, que todos los alumnos, cada día, tengan que entregar un hito o un mini producto al profesor. De esta manera, el alumno o el grupo le tienes en constante trabajo porque saben que cada día tienen que entregar. Y eso vale más que el producto final, porque lo que importa del niño es el trabajo día a día. Y aparte, el niño recibe un feedback inmediato, porque cuando yo le doy el dosir otra vez al alumno, viene corregido cada hito de cada día. Entonces, cada niño sabe cómo está cada día que hace el proyecto, no al final, que tú le dices, no, has sacado un 6 porque te ha faltado esto, esto y esto. Y a mí, cuando hacía eso, los alumnos me decían, joe, a ver, me lo he dicho antes, ¿no? Pues bueno, esto sería una manera. El primer día tenía que leer el proyecto, el segundo día y el tercer día buscar información, luego hicimos un concurso de logos, buscar preparación de Twitter, etc. Luego, continuamos con los roles dentro del equipo. Trabajamos con los roles de cooperativo, cada uno eran grupos de cuatro, cada uno tenía un rol dentro del equipo. Así se gestiona muy bien el trabajo de cada uno de ellos. Luego, es muy importante que aunque tengan un rol, se dividan el trabajo. Es decir, porque, ¿cuántas veces nos ha pasado a los profesores de que un alumno dice, no, es que me he tenido que cargar yo con toda la parte del trabajo, es que mis compañeros no han hecho nada? Y los padres igual, y es que ya vamos todo el fin de semana trabajando el trabajo y de que niño lo podría hacer. Pues, ¿por qué no dividir que ellos mismos se dividan las tareas junto del grupo? Por ejemplo, para la grabación de logos, no me interesa que lo hagan los cuatro miembros del equipo. Me interesa que entre los cuatro, elijan a dos personas que puedan ser los más creativos y que lo puedan hacer. No que dos estén haciéndolo y otros dos estén mirando. Mientras tanto, ¿qué hay por hacer todos? Pues otras dos personas buscarán el material multimedia necesario. Eso sí, la búsqueda de información, el documental que tenían que ver y hacer un análisis del documental y captar seguidores y realizar labores de social marketing, lo tenían que hacer todos. Los alumnos, el primer día lo que hacen fue repartirse las tareas y ellos mismos establecen quién tiene que hacer la tarea uno. Y ellos mismos establecen quién tiene que hacer cada una de las tareas. De esta manera, cada día, ellos tenían que rellenar un reporte diario. Es decir, un reporte de lo que han realizado día a día y cuáles son los objetivos para la siguiente sesión. Este report es el que yo les corregía día a día para que ellos cuando lo recibieran el día siguiente, tenían que tener cinco minutos antes de empezar a trabajar para ver realmente dónde se habían equivocado. También de esta manera, se gestiona las diferencias entre grupos. ¿Vale? Porque cada grupo puede estar en un nivel de hito diferente en función de cómo trabaja cada uno. ¿Vale? Esto es imprescindible a la hora del aprendizaje basado en proyectos, que sería la parte de la organización de ese proyecto. Aquí tenemos a los alumnos en diferentes partes del proyecto. A lo mejor unos estaban en clase trabajando con la información que habían traído, porque no solamente utilizamos... Yo no trabajo con libros de texto propio, pero sí que ellos han traído libros de texto de historia, revistas, etc. Y después otro grupo estaría con la sala de ordenadores buscando la información. Una vez que han hecho la parte de la búsqueda de información, era momento de pasar toda esa información a modo tweet, ¿no? A formato de Twitter, en 140 caracteres, y ellos me decían, bueno Javi, pero es que esto de solamente letra es muy aburrido. ¿Por qué no lo intentamos hacer más divertido? Y digo, ¿cómo? Me dijeron, pues metiendo vídeos, imágenes, metiendo mis animados, haciendo vídeos a las personas que han vivido ello. Entonces, cogieron sus móviles, fueron a por el colegio, entrevistando a profesores, en su casa entrevistaban a sus padres. Y yo como profesor también, pues dije, bueno, pues yo también no lo he vivido, porque nació un año después, pero lo vivió mi padre. Bueno, entonces, pues le hice una entrevista a mi padre, en el cual me contaba, a ver si me los deja. Ah, vale, espera, te voy a quedar aquí. Rápidamente. Bueno, pues mi padre contó su experiencia, a raíz de eso, los alumnos se vinieron arriba y empezaron a grabar a sus padres, a sus abuelos. De hecho, salimos un día y empezaron a grabar a los transeúntes, contando un poco la experiencia que tenían ellos mismos. Y se quedaban impresionados de, realmente, el miedo que supuso a la gente, algunos eran más pequeños y decían que les encerraron el cuarto y les encerraron las puertas para que no escucharan las radios. Y ellos se quedaban con los diferentes sentimientos. Entonces, por ahí, derivó más el tema el contando, o pidiendo a los seguidores, cuéntanos cómo viste ese día. Entonces, fue impresionante porque la gente se sumó muchísimo a esa causa. De hecho, les gustó tanto que incluso desde Twitter nos ayudaron mucho a difundir el proyecto. Tanto que tuvimos la suerte de que la directora de marketing de Twitter España se aceptó venir al colegio a hablar con los niños, a felicitarles por el proyecto y a darles consejos y a ver cómo utilizar Periscope, etc. Hicieron una formación de Twitter, la propia directora de comunicación de Twitter. Y también empezaron a llegar seguidores y profesores de otros centros de España que aprovechando la coyuntura, ayudaron, o metieron también a sus alumnos en este proyecto. Aquí estaría, una vez que he buscado la información, los alumnos hicieron una división de franjas horarias de, claro, esto es 24 horas. Porque fue desde las 5 y media de la tarde, cuando se abrió el Congreso de los Diputados, hasta la mañana del día siguiente, cuando empezó a salir la Guardia Civil. Pues lo que hicieron los niños es dividirse las áreas. Una vez que se han investigado todos todo el proyecto, lo que han hecho es dividirse las franjas horarias y cada grupo tenía que investigar aún más a fondo las diferentes franjas horarias. Uno de 5 a 7, otro de 7 a 9, otro de 9 a 11, otro de 11 a 3 de la mañana, etc. Y entonces se generó una serie de tweets, una preparación de tweets, para cómo lo iban a ver los servidores de Twitter. Dentro de esto se metían vídeos, se metían links de archivos de televisión española, etc. Y también hacían encuestas a los propios seguidores, que los seguidores contestaban. De hecho, incluso la biblioteca de Tres Cantos, pues estaba ahí como diciendo, yo estoy ahora mismo en casa escuchando la radio. Y los niños pues se motivaron muchísimo más con ello. Más cuando se enteraron que justo el día 23, cuando venían, cuando empezaron ellos a twittear, vino la televisión a verles. Porque mandamos un comunicado a la agencia EFE, les gustó mucho el proyecto y vinieron a entrevistarles, tanto de la radio como de la televisión. Es más, cuando surgió el día 23 EFE, martes 23 de febrero de 2016, en lugar de empezar hablando que era el aniversario del 23 EFE, los telenotites empezaron con, hay un colegio en Tres Cantos cuyos alumnos están recreando el 23 EFE a través de Twitter. Y eso sin que hubieran empezado todavía a twittear. Bueno, atendimos a los medios de comunicación. En total, el trabajo que se hizo en una ola parecida a esta, apareció en 37 medios de comunicación, más todos los medios de comunicación online que pueden encontrarse en revistas. Los niños quedaron superados. De hecho, habían propuesto ellos que una de, en la rúbrica de evaluación, una parte de la rúbrica era una encuesta que se iban a poner a los seguidores, ¿no? Y también otra parte de la rúbrica era el número de seguidores. Ellos se pusieron que para tener un 10 en esa, tenían que llegar, por lo menos, a 250 seguidores, pensando que era imposible. Al final de la semana, con todo el trabajo, llegaron a 670 seguidores. La difusión del Twitter fue buenísima. De hecho, salimos de España y mucha gente de Hispanoamérica nos empezaron a escribir. Hubo profesores como Luis, que no tengo el placer de conocerle directamente, pero que aprovecharon esta coyuntura para, con sus alumnos, tanto de la universidad como de segundo bachilato, ellos también empezaron a hacer qué recordaban del 23 EFE sus familiares, se unieron otros muchos más colegios a nuestra causa. Eso ayudó también muchísimo a que los propios alumnos siguieran muy motivados. Como veis, todas las palabras de agradecimiento a los niños, que también hay que decirlo, los niños de primeros de bachillerato muchas veces se caracterizan. Porque no se lo creen, no se creen lo buenos que son. Y están acostumbrados de que sus proyectos simplemente quedan las manos del profesor y ya está. Cuando realmente empiezan a ver todas las características, todas las solicitaciones de gente que no les conoce, se vienen a viva. De hecho, algunos no querían utilizar su Twitter personal para esto, pero cuando empezaron a ver que todo era analagos y tal, dicen, ah, yo también lo veo con mi Twitter. Y esta es la página que creamos, arroba23fhumanitas. Si entráis en el Twitter, tenéis todos los enlaces al proyecto, toda la documentación de los alumnos, cómo se hace el proyecto paso a paso. Al final las pautas os pueden servir para cualquier proyecto que vosotros queráis montar. Ahora, se han presentado este año a los Premios Nacionales de Educación, entonces no sabemos todavía los resultados, pero los niños han hecho el proyecto para presentarlo a los Premios Nacionales de Educación. Y aquí te puedes acceder, si queréis, desde la página al proyecto, al documento de los alumnos, los créditos, que también hablan los alumnos de qué han sentido ellos a la hora de hacer el proyecto. La difusión, la página y la autorización de los padres para que los niños pudieran hacer este proyecto. Me quedo con esto, me quedo con la valoración de los alumnos. Han aprendido de forma muy diferente, han aprendido muchísimo más que si aprendiéramos del libro de texto. Al final, a lo mejor escoges cualquier libro de texto, además de que no viene la historia del mundo presente. Si lo podéis encontrar el 23F, el único libro que lo he encontrado, en seis líneas, explicaban todo el 23F. Los niños han estado trabajando 17 días en ese proyecto. Y han llegado a un nivel de concreción y a un nivel de profundidad que en ningún momento hubieran llegado de una manera tradicional. Lo han hecho ellos mismos, se han gestionado la forma de trabajar, han hecho vídeos, han hecho audios, se han inventado personajes, se han inventado personajes, han cogido imágenes de las hemerotecas, etc. Y también los padres, los padres también que quedan siempre muy al margen del trabajo que estaban haciendo a sus hijos. Mi directora Pilar me mandó uno de varios mails. En este caso, decía una madre que estaba escuchándonos en la cadena SER contando un poco el proyecto y que realmente estaba ilusionada con lo que estábamos haciendo y que ojalá hubiera sido en su época algo por lo menos parecido. Al final, la opinión de los alumnos y la opinión de los padres es muy importante para el trabajo también de un profesor. Y nada, y ya la guinda, Twitter aparte de ayudarnos, nos invitó a Granada, al Talking About Twitter, en el que se presentaron todos los proyectos importantes que se habían realizado en Twitter a lo largo del año y nos invitaron a explicar nuestra ponencia. Así que los niños también vieron cómo su propio trabajo acabó apareciendo en la página oficial de Twitter con un montón de felicitaciones y no se le puede pedir más a un proyecto. Por eso, que ellos están demandando, ahora están en segundo de bachillerato, y están demandando hacer proyectos parecidos para poder sentirse autoralizados. Y muchas gracias. Mi Twitter es arroba JaviSociales, ahí tenéis todos los proyectos que yo voy realizando a lo largo del curso y cualquier cosa que necesitéis o queréis poner en marcha un proyecto o un proyecto a través de Twitter, podéis escribirme, yo os ayudo todo lo que necesitéis. Muchas gracias. No, es un poco que sabía mi padre ya hablando un poquito y ya está. No hago caso. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues lo voy a decir antes de que salga la voz en os... Arroba JaviSociales. No, a mí me toca dar esta parte de la historia este año, pero te estoy en sexto de primaria, porque a lo que te dice que la tienes que dar a la contemporánea es sexto. Ves que se puede adaptar, o sea, no a ese nivel, pero tú ves que se puede adaptar para peques de... Se puede adaptar súper bien, es decir, y de hecho lo mejor sería que si tú, en tu colegio hay ESO, coger a los alumnos de cuarto de la ESO y que bajen a hacerlo con los de sexto de primaria. Que lo hagan juntos. Si teníamos pensado hacer un intercursos y yo la idea que tenía era hacer una obra de trabajo, con partidos políticos y tal. Pero, no sé, ponga manera de... Lo importante, yo creo que además importante, es dar discusión al proyecto de los alumnos. Que los alumnos vean que aparte del currículum que tienen, es decir, la experiencia que les puede dar, la gestión de las personas, la gestión de seguidores, el tener que buscar a ellos... Yo cuando me dije, cuando, Javier, que estoy intentando escribir al de Salvados, a Jordi Évole, a ver si nos sigue. O coger la primera vez que nos escribió un político contando la experiencia que habían tenido en ese momento. Todo eso es impagable para los niños, porque realmente están viendo que lo que están estudiando está cambiando su vida diaria. Y eso es muy importante. O sea, que los mayores harán la difusión de los peces. Eso es. Que trabajen con ellos, que ellos puedan hacer cualquier tipo de... Puede ser las ilustraciones, o hacer un libro, un cuento que se pueda después ir twitteando para que la gente lo vaya siguiendo, cualquier cosa. Si te interesa empezar a eso y tienes un poco la idea, me escribes y lo vamos viendo. Vale. Vale, perfecto. Primero, felicitarte, lo encuentro genial esto y a tus alumnos también. Gracias. La pregunta es 17 días, así que se ha tirado el proyecto. Más o menos, sí. No todos los días trabajamos. Si te fijas en la parte... Perdón. En la parte del proyecto tenemos marcados los días, porque no se trabajan todos los días en el proyecto. Al final, aunque son varios días, trabajamos ciertos días en concreto. ¿Y todo el día? No, trabajamos... ¿La hora que te pede? Bueno, también mis compañeros son muy compañeros, como tienen que ser, y este proyecto empezó siendo de historia de mundo contemporáneo, pero se unió filosofía, se unió inglés, y al final, dicen, oye, ¿por qué no ver cómo se vio el 27 desde fuera? Entonces, buscamos también información en inglés, etc. Si no, es complicado tener unos proyectos de la... Ronda de preguntas. Gracias. De gran envergadura, pero si nos ayudamos entre todos, y sobre todo que los profesores fueron y también contaron su propia experiencia, etc. Entonces, lo que es una hora de mi semana, o mejor son tres para ellos, porque el profesor de inglés y de lengua también nos ayudan. Sí, 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 sí. Pero requiere tiempo. ¿Requiere tiempo, pero no te crees que... tiempo para el profesor? No, no, digo, ¿para qué? Eso es, eso es, para ellos mismos. E importante, yo, como decía esta mañana, no les mandaba deberes, pero salía de ellos... Yo en ningún momento les dije a los alumnos, grabar a vuestros abuelos. Yo les dije, grabar a los profesores del colegio en la hora que tenemos, a los profesores del colegio les dije, oye, van a venir a molestarte, a grabar si estás en clase, pues bueno, pues le dices que venga a marchar y tal. Los profesores salían de clase, o en la misma clase con los alumnos lo comentaban, pero luego ellos, cuando llegaban el fin de semana, y venían a sus abuelos y les grababan, y lo empezaron a tutear, o cogían, ¿sabes? Que salía de ellos, porque les interesaba, y tenían un pique entre ellos para ver quién lo hacía mejor. Entonces, está muy bien. ¿Alguna cosa más? Yo, me parece una pasada el proyecto, si no te dan el premio nacional, ojalá que sea porque alguien lo mejor, ojalá que sea por eso. Y luego comentarte, si ha sabido que con los alumnos y como lo han desarrollado, pues tiene pinta el hecho de que también hoy en día, qué opinan los chavales, en un momento de la conversación, que se prohíba a Twitter también en problemas políticos como los actuales, por ejemplo, a la primavera, o al abuelo de Trump, que decían, que no le dejaban a Trump ellos en sus propias cuentas, ¿no? No sé cómo ven ellos eso, que hoy en día, por ejemplo, hoy, se volvió a Twitter, en ese momento no lo había. Pues, mira, es impresionante porque ellos ahora siguen más el Twitter que yo, y me empiezan a decir cosas que yo no tengo ni idea, me lo van explicando ellos. Ellos están totalmente en contra de que ellos no puedan acceder a ese tipo de redes sociales porque para ellos la información es vital, ¿no? Ellos están mega informados y quieren saber de todo. De hecho, les importa más lo que pasa afuera de la clase que lo que tú estás dando en la clase. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirlo todo. En el caso nuestro, ellos mismos están pidiendo para este año, los de primer bachillerato, hacer proyectos de las realidades actuales. Y estamos ahora abriendo un proyecto sobre refugiados, un proyecto también sobre el empoderamiento de las mujeres en ciertos países árabes. Y son proyectos que han salido de ellos mismos. Es decir, que han dicho, a ver, ¿qué problemas hayan y salido a las páginas de la Unión Europea, a la página de la UNESCO, tal, y han cogido los problemas que tienen los países o actualmente en el mundo y quieren buscar o que la gente sepa sobre eso. Y entonces van a crear proyectos. En lugar de uno para todos, cada grupo va a crear un proyecto diferente que lo va a empezar a tutear para que la gente, ya no tanto que les siga, sino que la gente sepa más cosas sobre cosas que no salen en las noticias. Y bueno, y eso es de ellos mismos. A mí me interesa más eso que lo que se aprendan de memoria a la vera fría. Eso es. Igual, impresionante el proyecto, enhorabuena. ¿Cómo hacíais para que ibanos a la cuenta, por ejemplo, de 23F? ¿Quién la...? Tenían acceso a todos. ¿Tienen acceso a todos? Yo tenía acceso como administrador, ellos tenían acceso también, pero ellos luego también tenían sus cuentas personales. Entonces ellos... ¿Deaban desde sus propias cuentas, desde la propia cuenta social, por así decirlo? Creaban los tweets. Claro, lo que hicimos fue programar los tweets para que salieran, porque no podía traer a mis alumnos, porque había tweets a todas las horas de la madrugada. Y hubo gente que estuvo siguiéndolas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, fue una locura. Y aunque lo pusimos todos, ellos se encargaban, se dirigían a las zonas horarias, se pusieron los despertadores y tal, para continuar animando a la gente y haciendo las encuestas, etc. Ellos tenían también la cuenta oficial, y la tienen, de hecho, porque ellos cambiaban el logo, cambiaban las diferentes cosas, etc. De nada sería que yo lo tenga solo yo, porque al final es un trabajo de todos. Era como una wiki, ¿no? Es decir, al final es un trabajo cooperativo, colaborativo, y de ellos más que de mío. Que yo esté aquí, yo no soy yo, el trabajo es todos los alumnos que tengo detrás, porque yo al final lo que hice fue un word de 5 hojas, explicando el proyecto y organizándolo. El resto que salió, lo hicieron ellos. ¿Conflictos? Ninguno, solo el 23F, los conceptos y todo. No, 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 al revés, se ayudaban y decían, oye, he encontrado una cosa que es de las 7 de la tarde, yo soy de las 9, pero mira, te la paso. Y se la mandaban. Es decir, eran 17 alumnos, es decir, que tenía un grupo de letras bastante reducido, pero funcionó genial, ¿de acuerdo? Y poco más, pues, está, no sé, nos hacemos un selfie, ¿no? Nos hacemos un selfie. Le voy a proceder, porque ya si nos hacemos un selfie, ya no, antes de que la voce no, nos... Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video